¿Bob Esponja? ¿Qué pasó, Iron Man? Estoy preocupado. ¿Por qué? Porque mi amigo Roberto ya se va a ir. ¿Ya? ¿Por eso estás triste? Sí. ¿Roberto también? Yo creo que sí, pero no sé a dónde se va a ir. A ver qué te dice el Roberto. Vamos a hablar con él. Yo voy a ver. Hola, Roberto. ¿Por qué me están diciendo que ya te vas a ir? Vengo a despedirme de ti. No quiero que te vayas. ¿A dónde te vas a ir? Me mandaron a... Me mandaron a ir de viaje a Las Vegas. No, vas a estar muy lejos. ¿Y ahora qué voy a hacer sin mi amigo? ¿Con quién voy a platicar? Con Bob Esponja. Bueno, ¿pero nos podemos escribir por Messenger? Muchachos, llore. No. Llore. Dame un abrazo, amigo. Te voy a extrañar, Iron Man. Yo también te voy a extrañar. Quédate mucho, amigo. Que tengas un buen viaje. Roberto, ya tenemos que irnos. Adiós, amigo. Vámonos, Bob Esponja. Gracias, Chairman. Chole. No, no.